Y todo se va a bailar, todo se va a bailar Y esto es la bandera que vamos a usar para ti Vamos, vamos A toda la gente Del Estado de Hidalgo Del Estado de Hidalgo ¡Claro, claro! ¡Qué bonito lo baila, qué bonito lo baila, qué bonito, qué bonito! ¡Vaya, va acá, vaya, va acá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! A todo mando, a todo mando ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Y así suena, y así suena ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 Baila, baila, que baila, eh. Claro, claro. Allá, acá, allá, acá. Uy, 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 uy. Producción de VKM. Alta Reynosa, Tamaulipas. Allá para... Adex. Hernández Martínez. ¡Saluditos, carnal! Grupo de la jerarquía. A todo manto. De José Pineda Bautista. Allá en Cacahuatengó. Allá en Cacahuatengó. Amigos de Tecomate de Beltrán. ¡Saludos! Y hasta Tepeco, Chico, en Tepeco. Ahí va el sábado. ¡Anda, anda, ándale! ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! Y hasta Tepeco, a Meracruz, Barcelona. ¡A todo manto! ¡A todo manto! ¡Grupo la jerarquía! Amigos de Tres del Tango, Chico. Allá para Mani Vene. ¡Saludos! ¡Allá para el Compa Polo! ¡Ariba, abogado! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡A chaparra la tigra! ¡Saludos! ¡LT, LT! ¡Ánimo en general! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡El vikingo! ¡Saludos, saludos! ¡Bien, bien! ¡El vikingo! ¡Oh! ¡Familia Gutiérrez, saludos! 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 Vaya, pa' acá, pa' allá, pa' acá Y como a todos los municipios de Isfoté, Levadero Vaya el saludo, vaya el saludo Y esta puta banda Y esta Mateo Zabonzo Rojana VKM, estudio de grabación Y el saludo está guayado Para Jani Mira nomás, mira nomás, mira nomás Vamos, vamos, vamos Vamos a bailar Amigos de Lomas del Dorado, saludos Allá para Volterri Bautista, saludos Amigos de Sierra, allá para el Talibán Y el tremendo, cache, cache Claro, claro Cachete Allá para Charmin El rollito de Charmin Saludos Y hasta güey Guatilla, cómo se baila Ahí para Vale, Vale Eso, eso Amigos de Molango Y Coatlán de Madero Allá para los Cortadores y Naranja Allá para los Coloteros, saludos Allá para Andy A los amigos de Anaguada, saludos Se baila Zabonzo, se baila Zabonzo De la vuelta y vuelta Amigos del Aguacate A los amigos del Terreno, Coatlán, un saludo La jerarquía musical A todo mando Para todos los carnavaleros Últimamente Hoy no más Promociones Bonsa Bonsa Y el saludo especial A los amigos de Palma Real Benito Juárez A todo mando Grupo La Jerarquía Y sigue, sigue Y para que sores así ¡Ándale, Poli! ¡Ánimo! ¡Ánimo, Rafa! ¡Zapateñeles a los dos! ¡Para la familia Montes Allá en San Lorenzo ¡Ay! ¡Qué bien se baila! ¡Qué bien se baila! ¡Qué bien se baila! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Para allá y pa' acá! ¡Para allá y pa' acá! ¡Vamos! 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 ¡A bailar! ¡Allá para el Samara! ¡Pero mira cómo baila! ¡Mira cómo baila! ¡Cámonos! 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 ¡Cámonos!